Hola, muy buenas a todos, soy Magintrek y hoy os traigo un nuevo vídeo Y bueno, pues hoy os traigo unas declaraciones que ha hecho Cliff Blensisky Y bueno, resulta que Cliff Blensisky, el creador de la saga de Gears of War Ha respondido a algunas dudas de los aficionados en la red de Doom La verdad, no sé cuál es esta red, ni si se pronuncia así o si se dice así Pero bueno, eso es lo que nos dice Y bueno, Cliff Blensisky ha dicho que el multijugador de Gears of War 2 Fue un gran error para todos los involucrados en el desarrollo del juego Según pone aquí, parece ser también que le hicieron así preguntas como de la conectividad del juego y tal Pero él no quiso entrar en muchos detalles sobre esos problemas de conectividad, ¿no? Sin embargo, sí hubo otros temas en los que deseo entrar en detalles Os voy a leer una frase que hice aquí En retrospectiva, hacer que los personajes gritaran Mierda, sí, en una situación de vida o muerte no era la mejor idea, reconoció Pero cosas como esas eran la marca de la saga Bien, estas han sido las declaraciones de Cliff Blensisky Y bueno, pues no sé a vosotros qué les parecerán estas declaraciones de Cliff Blensisky Y bueno, no sé si se acordarán de Gears of War 2 La frase esa de mierda, sí Creo que la decían en el modo online Cuando conseguías una recarga activa, ¿vale? Cuando conseguías una recarga activa perfecta Pues el personaje te decía esa frase, ¿no? La verdad es que no tenía sentido que dijese esa frase Por lo menos para mí no lo tiene Y eso es, la verdad, una tontería, ¿no? En vez de hablar de temas de conectividad y tal, ¿no? Porque el gran problema de Gears of War 2 era ese Si no hubiese problemas de conectividad y tal Hubiese sido un pedazo de modo multijugador Yo la verdad que jugué a Gears of War 2 en el modo online Hará dos o tres años Yo fue cuando me compré la Xbox Y ahí ya iba mejor en el online Por lo que me dijeron Pero al parecer nada más que salió el juego Pues iba súper mal, ¿no? Iba súper laqueado, no se podía jugar y tal No sé, eso es lo que a mí me han dicho Porque yo, ya os digo que no tenía que ir a Gears of War 2 Hasta hace dos años o algo así Y pues lo fueron arreglando con parches y tal, ¿no? Pero bueno, en vez de hablar de eso Que era lo importante Cliff Blensisky prefieraba hablar de mierda así Bueno, pues nada A ver qué les parece a vosotros Esto Esperemos que en Jasmine Mejoren el tema de la conexión y tal Que aunque ya en Gears of War 3 Lo mejoraron respecto a Gears of War 2 Sí que Podría mejorar un poquito más, ¿no? Porque no sigue yendo bien del todo, ¿no? Así que bueno, esperemos que en Gears of War Jasmine Mejore un poquito más el tema de la conexión Y diga menos lag Y tengamos un online mejor Y nada Dejen en los comentarios a ver qué opináis vosotros de todo esto, ¿no? Y nada Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!